Déjame la soledad Déjame la soledad Yo no sé lo que es todo de mí Ni dices a mí sufrir Sé lo que es estar completamente libre Siempre he sido muy feliz Todos míos van a ser Qué me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada Ni nadie en el mundo Yo no sé cañar Déjame, cuando quieras, déjame, déjame, que no importa si te voy, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, cuando quieras, déjame, cuando quieras, déjame, déjame, de felicidad, pero nada más, déjame, cuando quieras, déjame, que no importa si te voy, déjame, cuando quieras, 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 déjame, quédame, 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 que me importa si te amo.